¿Qué es la ley prevé que frente a determinadas situaciones las empresas puedan presentarse a liquidación o a un proceso de concurso? En el segundo caso habilita a gestionar un proyecto de pronto diferente o a dar continuidad al mismo y bueno, la administración había resuelto por la vía de la liquidación, pero frente a esta propuesta que nosotros hicimos de que se analizaran otras posibilidades y se escuchara una propuesta de parte de los padres en aras de tratar de que el colegio no cierre definitivamente, es que la misma administración está analizando la posibilidad de concurso. Eso quiere decir que por ahora la liquidación del colegio y su cierre, dado este pedido y esta solicitud y esta esperanza que dieron los padres, se va a suspender, vamos a entrar en el concurso necesario y bueno, si llegan los fondos, ojalá que sí, el colegio seguirá funcionando, si no llegan los fondos, se hará una liquidación ordenada dentro del concurso necesario. ¿Qué pasa con los trabajadores durante este mes hasta el 1 de febrero? Bueno, los trabajadores fueron mandados al seguro, algunos tienen seguro, otros no. Se da, en el caso de no seguro, se va a dar, están en forma directamente despedidos, ¿no? Digo, pero bueno, estamos tratando de que no pase eso, ¿no? Digo, estamos, el sindicato está colaborando también en todo esto. Es una situación atípica, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la negociación con el Eribo Fernández y el...? Bueno, con el Eribo Fernández se va a seguir negociando, o sea, por si hay que llegar a una liquidación. Lo que se hace es esperar, se hace abrir un compás de espera, mostrar los libros, mostrar, digamos, cómo está la situación del colegio y ver si los padres, ante esa realidad, pueden encontrar una solución.